Ustedes están viendo parte de la materialización de una idea, de un concepto que trajimos a la función cuando asumimos y cuando empezamos nuestro trabajo, que era poner en el eje de qué se trata el plan de salud que lleva adelante este gobierno. Más allá de los contenidos ideológicos que sustentan y que son la base del mismo, hay conceptos de ejecución. En primer lugar, como suele reiterar el gobernador en cada oportunidad que tiene, poner a la persona en el centro, en el eje del sistema y de todas las acciones y de los esfuerzos. Pero después, traducido a eso en cuestiones operativas, este programa tiene dos componentes sustanciales. El primero es el concepto de cobertura universal, que va de la mano de la recuperación de derechos y del acceso a la salud, que es nuestra obsesión y nuestra meta y nuestro trabajo de todos los días. El segundo componente que hace posible que el sistema de cobertura universal se haga efectivo es la construcción de redes de atención. Empezando por el primer eslabón de la cadena que tienen los equipos de salud en el primer nivel de atención, en los centros de salud y en los hospitales. Y a partir de allí, la construcción efectiva y funcional de una red de cuidados progresivos con presencia en todo el territorio de la provincia, que funciona a las 24 horas del día y que está conectada con el sistema nacional. Pues bien, en ese esquema, apropiándonos de los programas nacionales que van en este sentido, hoy somos testigos de cómo el funcionamiento y el cumplimiento de las metas de las redes de funcionamiento de los hospitales permite, en primer lugar, y como cosa más importante, que se mejora la salud de la gente, mejorándose el acceso y mejorando la llegada a ellos. Este es el primer logro.